Vaya hostia me acabo de pegar Fijaros, he venido recto de aquí y he caído de aquí Me he metido una hostia de campeonato, pero bueno les damos dios porque estamos con vida Muy buenas a todos, ¿qué tal estés? Bienvenidos un día más al canal Hoy, cuarta etapa que se dice rápido estamos ya reventados no solo yo, sino tú también, ¿no Javi? ¿O tú vas sobrado? Vas sobrado Vale, esta etapa atentos porque tiene trampa Veis aquí 57,9 y dices, joder, qué bien, de las más cortitas Lo que no os he dicho es que tiene 2.300 metros de desnivel y según estábamos viniendo para aquí, nada más que veíamos subidas, y subidas, y subidas por lo cual que dios nos pille confesados porque hoy va a tocar sufrir así que señores, vamos a darle a ver ¡Ay, que dolor de matar! ¡Ay, que dolor! ¡Ay, que dolor de matar! ¡Ay, que dolor! ¡Ah, que dolor! Vaya hostia me acabo de pegar Fijaros He venido recto de aquí Y he caído de aquí ¡Guau! A ver si me acuerdo luego de ponerte Depende con el oxígeno que llegue en el cerebro Madre mía, que subidita Aquí en el Kielo 27,3 Haciendo lo que medianamente podamos ¡Joder! La subida fuerte del día Veremos a ver qué tal Ya habéis visto, o bueno, más bien Os he enseñado La hostia que me ha pegado Que la verdad que todavía Mira que han pasado kilómetros Pero el susto no me lo ha quitado el cuerpo nadie, macho Esto es lo típico que digo Gracias por no haber hecho nada Pero qué pena no haberla tenido grabada Porque ha sido descomunal Pero bueno Aquí vamos para arriba Vas a flipar Córdoba, qué bonito Qué sendero Y os decían Su puta madre Si no lo levanto ni la cabeza Vamos Yo he decidido que aquí me paro en el avituallamiento Pongo que estoy reventado A ver qué tienen por aquí Vamos a arrasar con este avituallamiento Tengo la espalda ¡Hoy! ¡Hoy! Dios, que reventado Venga conmigo, vamos ahí Ay, mira, aquí abajo Vamos a reventar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Fijaos a quién me encontraba aquí Siempre coincidía que cuando paraba yo a comer Pasaba ella y hoy ya coincidimos Por fin ya, ¿eh? Aquí va, reventada Reventada pero va sin cadena, ¿eh? No veas Y estoy No puedo más Ya que esta etapa, la cuarta Ha sido criminal No me pechamos Como en ahí Ya, como no me pasa Queda un poco más Bueno, pues nada, ya estamos acabando Así que, a echar el último resto Y meta Bueno, chicos, pues ya estamos en meta Ya no sé ni qué etapa era La cuarta Cuarta etapa ya finalizada Y la verdad es que hoy me he encontrado como ninguno de estos días O sea, sin duda es el mejor día encima de la bici Parando tranquilamente, disfrutando Sí que es verdad que las bajadas no eran muy disfrutonas Porque eran muy técnicas Y a la que te descuidabas Te podías quedar un tortazo del siglo Como os he dicho varias veces en el vídeo Hoy me he librado de una buena O sea, porque no he matado de milagro Madre mía lo que me podía haber llegado a pasar Pero yo creo que esto ha compensado El resto de la etapa De sensaciones súper bien La parte final rodando con Natalia Fisher Súper buen ritmo, todo súper bien Así que estoy súper, súper, súper contento Ya os digo, en resumen de la etapa Ha sido que en la primera parte he ido prácticamente Todo el rato con Claudia Y otra chica que es la que ganó el primer día Y con ellas me encontraba muy cómodo En cuanto al ritmo y todo eso Y una vez pasado el primer CP Es cuando tenía el percance O sea, me he ido recto en una curva Casi me mato Ahí he perdido la estela de ellas Y a partir de ahí Pues me he limitado a ir un poco a mi ritmo Hasta que he venido por detrás Por ejemplo, Yannick Aloyb Que era la chica que iba en tercer lugar Y que creo que al final ha hecho segunda Y a partir de ahí, pues bueno He ido subiendo el puerto largo Este que veis aquí He ido subiendo el puerto largo Como medianamente he podido Sin tampoco atosigarme demasiado Una vez he llegado arriba Me he parado en el avituallamiento tranquilamente Y aquí tengo que pegar un tirón de orejas Para la gente que estamos corriendo Que la gente que está en los avituallamientos Es gente auxiliar Y no tiene que estar a los caprichos Y necesidades de los corredores Es gente que bastante tiene ahí Con reponer agua, Coca-Cola y todo eso Como para encima poner malas caras Porque no te llenan el bidón Cuando es tu obligación Entonces, es un detalle que he visto Y no me ha gustado ni un pelo Y lo tenía que decir A partir de ahí La verdad es que para toda la pechada Que nos hemos pegado de subida Ha sido una putada la bajada que hemos tenido Porque era súper técnica Y mogollón de gente Ya la habréis visto Ha tenido que echar pie a tierra Y bajarla como medianamente ha podido Y luego ya otra vez El regalito este de aquí Este regalito Que madre mía que es subida Y luego ya directo para el meta Pistas muy rápidas Disfrutando mucho Y lo he dicho Con unas sensaciones Se ha acabado hoy Súper, súper, súper bien Súper entero Así que... La nota agridulce del día Ha sido que Javi hoy anda un loco Para poder encontrarnos Para poder grabar No sé realmente cuántos recursos habrá O cuántos dejará de haber Pero chicos Esto es una guerra Hacemos lo que podemos Y a veces las cosas salen bien Y otras no Así que lo dicho Espero que valoréis el esfuerzo Que estamos haciendo estos días Con todo el tema de los vídeos Espero también que os esté gustando mucho Y nada, como os digo siempre Tú y yo nos vemos el próximo día Y mientras tanto A disfrutar chavales Fijaos Antes que os he dicho Que casi me he pegado Una hostia que casi me mato Pues venía por aquí Pin, 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 pin Y claro, aquí hace una curva Pero yo aquí he visto un recto Pensaba que era por aquí Y me he ido Ahí directo Me he metido una hostia de campeonato Pero bueno Cruzamos los dedos Porque estamos con vida